El planeta Pekau. Queridos amigos, necesito vuestra ayuda. Las risas de los niños han dejado de escucharse de nuevo en el planeta Pekau. Están cansados de comer siempre lo mismo. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! O platos que recordaran a estos países sin emplear pescado. Ya terminamos. Seguro que está todo buenísimo. Será el viento. Amigos, ha ocurrido una desgracia. El Dr. Protein ha robado vuestro recetario y ha venido al planeta Pekau. Es lo peor que podría ocurrirnos. Tenemos que encontrarlo antes de que lleve a cabo su maligno plan. El Dr. Protein no se va a salir con la suya. ¡Necesitamos tu ayuda! ¡No! 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 Gracias por ver el video.